...nos habían reunido con los dirigentes de Nacional, pero yo lo adelantaba ahora en el arranque sin haber hablado con Antonio de que sabíamos de la conformidad que había por parte de la mayoría de los dirigentes de Nacional con el trabajo hecho por Antonio en esta temporada tan difícil que fue el 2020 y bueno, y seguramente se va a dar la continuidad, pero está bueno que lo cuente él. ¿Cómo anda Antonio? Bienvenido y gracias por estar acá. Bueno, buenas tardes. La verdad que el agradecido, como siempre soy yo, por tenernos en cuenta para poder charlar de fútbol. Bien. ¿Estás en Florida desde el martes, miércoles? ¿Cuándo viniste? Ayer, ayer, seguí ayer porque bueno, nada, está pactada esta reunión que íbamos a tener y que pasara un poco esto y bueno, nos reunimos anoche con la gente y ya hoy tratando de ultimar algunos detalles que quedan ahí, ¿no? ¿Te quedás unos días o ya te volvés a ir? No, me tengo que ir hoy y bueno, ya volveré la semana que viene, en la próxima ya un poco para... pero bueno, me voy, pero bueno, vamos a ir trabajando en lo que anoche ya hemos conversado un poco, ¿no? Lógicamente, lógicamente. Bueno, ¿cuánto demoraron en ponerse de acuerdo para continuar en esta temporada para que siga siendo el técnico nacional? No, muy poco, nada. Simplemente nos debíamos una conversación porque cuando terminamos el torneo el año pasado, que suspendió, uno hizo una devolución, un análisis y bueno, y en realidad, antes que nada, el agradecimiento total al apoyo que nos dieron, tanto la comisión, desde el canchero hasta el negro Pereira, que era entrenador a su 15, el cuerpo técnico, muy agradecido a todo eso. Y después, bueno, como dijimos, con aciertos, errores, con defectos y virtudes, bueno, creo que quedamos ahí en la definición del torneo. Y lo que quedaba, bueno, era pendiente que ahora uno teniendo un poco más de conocimiento, bastante conocimiento de la institución, de los futbolistas, del medio, bueno, habían algunas condiciones que eran de nuestra parte y que ellos entendían también de que eran viables, y bueno, y esa era la conversación, y si estaban dispuestos a eso, y bueno, y reafirmaron la continuidad del resto del cuerpo técnico, así que, bueno, que también agradecido por la confianza. Bien, así que va a seguir todo el cuerpo técnico en pleno. Sí, sí, sí. Recordámelo para la gente que está... Bueno, Enzo Dinardi, que es el asistente técnico, Alfonso Rodríguez Vía, que es el profe, después Nicolás, entrenador arquero, y bueno, esperemos que esté Cristian también, que era el quinesiólogo, ¿no? Bien. Nicolás Taboada, perdón. Sí, Nicolás Taboada. Bien, ese es el cuerpo técnico que va a continuar entonces. Ese es el cuerpo técnico, pero a su vez te digo que lo meritorio de la institución es lo que viene trabajando a nivel institucional, este año están apostando mucho a lo que es infraestructura, compraron el terreno, el predio que está al lado. Entonces, bueno, ese era uno de los temas que había que hablar, ¿no? Porque a qué iban a apostar, si a lo deportivo, a lo institucional, y bueno, vamos a ver por dónde también, porque no es un torneo fácil el que hay por jugar. Y te decía también el mérito de que aparte del cuerpo técnico, de sentido también, no sé si un respaldo, pero sí un apoyo tremendo de Sergio Nero Pereira, que está en la sub-15, siempre se quedaba con nosotros. Que yo también lo mencionaba ayer, ¿no? Digo, es que con otro colega tuyo, y lo hablaba en Maldonado, nosotros nos tocó hacer debutar dos o tres chiquilines de la cantera, un Lucas Zanabria, un Muñeco Suárez, y bueno, tuve la suerte y la posibilidad de hacerlo de debutar yo, pero quienes hicieron ese trabajo fueron a nivel formativo de la institución, y el logro es de ellos, ¿no? Mañana, bueno, voy a quedar yo como quien debutó en primera, pero el trabajo anterior que se ha hecho con eso, bueno, viene de parte de Sergio, de parte de los profes que han estado con el negro, y los que han estado ahí, de Pacheco, de todo eso que han estado ahí, ¿no? Entonces, bueno, por eso digo, lo bueno que tiene esta institución, de que por lo menos a mí me gusta trabajar mucho en coordinación y conjuntamente apoyándolo hoy, y que ellos también te den la idea de lo que hay para poder entrenar en el primer equipo. Antonio, lo primero que seguramente va a haber será la Copa A, donde Nacional va a ser el único representante de Florida en esa Copa A. Pero después te puede tocar, por ejemplo, estar jugando la Copa A y tener que definir la temporada 2020 en el mismo tiempo, e incluso te puede tocar tener que definir la temporada 2020 y empezar a jugar la temporada 2021. Obviamente siempre parados con los pies sobre la tierra, porque estamos en el fútbol del interior y en una institución luchadora, pero no es lo mismo conformar un plantel para jugar un campeonato local que para jugar un campeonato de Copa y aparte tener que sacar en la cuenta que se te puede superponer también. Bueno, yo te mencionaba que es un poco del conocimiento, del análisis que hemos hecho el año pasado, ¿no? Nosotros cuando llegamos, teníamos esos torneos por jugar y empezamos a entrenar con el equipo que base que había y sabíamos, porque hablamos con los dirigentes que para jugar el torneo no bastaba, que había que traer unos refuerzos. Al suspenderse esa competencia, bueno, dijimos, bueno, vamos a jugar con lo que tenemos y algún refuerzo que vinieron, que vino Luciano, que vino Miraglia, que vino Nicolás Núñez, y después al haberse hecho tan competitivo la liga con los equipos que vinieron, bueno, sí, no digo que nos quedamos cortos en plantel, pero sufrimos lesiones, expulsiones y demás, y bueno, no nos dio para para estar lo más arriba posible que queríamos, pero estamos entre los cuatro primeros. Ahora, bueno, como te comentaba, teniendo ese panorama, sabemos que desde ya tenemos que pensar primero que nada en un plantel competitivo si en realidad se quiere competir a nivel de Copa de Selecciones, ¿no? Claro. El año pasado un poco, no sé si tiene que ser una autocrítica tuya o si fue absoluta responsabilidad tuya o si es compartida, pero no sé si reconocés que los refuerzos no dieron el resultado que se esperaba por parte de Nacional, ¿no? Y quiero ser yo el que lo diga porque no es lo mismo llevarte a vos a que lo digas, pero creo que Luciano en la audición por lejos fue el... Y mi sonrisa es porque es tu hijo. Por lejos fue el mejor refuerzo que tuvo Nacional y digamos que era un zaguero, o sea, y había mucha expectativa también o mucha incertidumbre porque era el guritullo y es una realidad también. Y sin embargo, fue uno de los mejores. No es fácil dirigir un hijo, ¿no? Claro. Y traerlo de otro lado. Y traerlo de otro lado. Yo pagué mucho con el otro hijo mayor que tengo que en realidad jugaba bien y lo tuve en la selección de Maldonado, justo la generación y un día Naitán Lande fue el que me dijo tenés que echarlo para adentro porque siempre como era mi hijo era el que estaba a la espera en el banco, ¿no? Y tenía que jugar. Y me condicionaba mucho, ¿no? Y este año lo tomé diferente. Bueno, si tiene que jugar, tendrá que jugar. Claro. Pero, te soy muy sincero, para mí no fue nada fácil porque los entrenamientos previos, los partidos amistosos, no estaba dando lo que yo sabía que él me podía dar y cuando empezó el torneo, la verdad que, bueno, que por lo menos, no sé si fue el mejor, pero bueno, pero colmó la expectativa de los compañeros, la institución. Y después, la responsabilidad siempre es mía. La responsabilidad del armado del equipo y decir que sí es mía. Por más que los dirigentes te dicen tenemos tal o cual futbolista, uno es responsable. Que no dieron la talla, bueno, yo digo que siempre nos condiciona la manera de jugar los futbolistas y, bueno, y después, no sé si dieron la talla o no, yo digo que no rindieron lo que uno esperaba. Claro, claro. No tuvieron el rendimiento, ¿verdad? Igual, aún así, lo hablábamos fuera del micrófono, Antonio, en, sin duda alguna, el año donde se reforzaron más los equipos del fútbol de Febriga y que va a ser histórico y no va a pasar nunca más, ojalá que no pase nunca más, lo que es la pandemia. Ojalá los equipos puedan seguirse reforzando porque esto jerarquiza la liga, pero va a ser muy difícil en cuanto uno tiene que competir con la liga de San José que económicamente no se puede competir. Pero a lo que iba es que aún así, con esos refuerzos que de repente no estuvieron en lo que se esperaba, Nacional está en la definición del campeonato. Sí, no, nosotros estamos entre los cuatro, nos queda jugar un partido con Candil por esa serie, que es un rival muy duro para después ver quiénes son los cuatro que quedan para finalizar. Lo que sí, digo, a ver, decirte que lo que nosotros apostó mucho Nacional también con el tema de los refuerzos y demás, apuntamos un poco, a ver, por decir, se llama éxito patrimonio, o decir, apostamos a que, yo pensaba de que había un futbolista que dentro de un año, dos años, tienen que ser jugadores genuinos de la casa y no tener que salir a buscar tantos jugadores para gastar económicamente y siga a estar en otro tipo de cosas, ¿verdad? Hoy no vamos a poder disfrutar, yo sabía que iba a poder disfrutar muy poco a Lucas Zanabria, ¿no? Creo que, ya Lucas ya está en Nacional Montevideo, ya, creo que se ha consolidado como un profesional, pero, bueno, pero también lleva su proceso, hoy podemos decir que hay tres o cuatro futbolistas de eso que van a integrar el plantel de primera, que lo integraron, que Nacional económicamente no tuvo un excesivo gasto por traer a esos futbolistas, ojo, esto que no se malinterpreta, es una opinión muy personal, hay equipos que siempre se han caracterizado a Canflorida, al Maldonado y demás, por traer futbolistas y despreocuparse de los jugadores genuinos de la casa, pero Antonio, son políticas cada uno. Lo voy a decir yo, esto también y es responsabilidad mía, Nacional era uno de esos equipos de los años 70 y 80, venían ómnibus de jugadores. Bueno, por eso digo, siempre fueron. Yo vivía una cuadra de la cancha y no me lo contó nadie. Por eso, ahí está. Después de los 90 cambió esa política. y ha venido y bueno, y este año vinieron cuatro y se fueron seis, siete, sufrimos también la baja de varios futbolistas que también que no eran de Nacional, Lovariña no era Nacional, Ramírez no era Nacional, Enzo Romero no era Nacional, esos futbolistas que se fueron no eran de Nacional. Bueno, pero sin irnos del tema a lo que me preguntaba, digo, bueno, si sabemos de que para una competencia para poder lograr algo, bueno, hay que reforzar algunos sectores del campo que no los tiene el equipo ahora y va a haber que salí a buscarlo. No te voy a pedir posición ni nombre, por supuesto, pero solo te voy a preguntar por un nombre después porque tengo que preguntártelo, pero si vos haces un número o ya te sentaste seguramente a sacar número, ¿con cuántos jugadores contás hoy? ¿Entre cuántos? no me vas a decir 17 o 13 o 14 o 27, o 27, pero entre qué número y qué número tiene el plantel de Nacional como para jugadores con los cuales vos podés contar. Nacional ahora tiene 20 jugadores que podés contar, ¿verdad? Hablando de número de futbolistas. Sí, 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 por eso te decía. Después podemos debatir en la crítica si están o no a la altura de una competencia titular y suplenta y están a la altura de una competencia como una Copa Selecciones. Ese es el número que tiene, pero hoy estuvimos anoche en una reunión, hoy tenemos otra, bueno, hay un interés de volver en varios futbolistas que jugaron esos torneos y eso, bueno, me ha caído muy bien por parte de muchos nombres que, bueno, que lo he nombrado, un Jordi León y demás que no quiero dar muchos nombres, ¿no? Pero hoy mismo me han mencionado de que hasta Ruetas lo quiere volver, Coqui González quiere volver, Zaner el año pasado se integró y terminó con nosotros entrenando y la vuelta se está recuperando Macarí que es un zaguero muy importante, ya está entrenando en el gimnasio, este, entonces, bueno, después, este, nosotros hemos puesto una fecha tentativa que sería un 19 de abril para poder ahí sí ver lo que tenemos y lo que podríamos necesitar, ¿no? Pero, este, hay que dejar claro, como digo, de que para qué estamos y qué es lo que queremos hacer. De ahí el más, bueno, si queremos solo mantener la categoría de la A, competir y pasar a una fase, bueno, quizás con lo que tenemos se entienda que va a estar, ahora, si queremos avanzar un poco más, creo que hay que reforzar un poco, ¿no? Bien, te voy a preguntar por Víctor, obviamente, ¿qué pasa con Víctor es un jugador que yo lo veo todos los días acá y él todavía como que no sabe qué va a hacer? ¿Vos querés contar con Víctor? ¿Es un jugador que te interesa? Te pregunto esto no por, sino por la edad que tiene Víctor, por, ¿cómo has hablado algo con él? Mirá, yo el año pasado cuando vine fue con el primero que, cuando yo arreglé la situación con Nacional que iba a ser el técnico Nacional fue el primero que llamé por teléfono, quería tener una conversación con él, él estaba de ocasiones, me dijo, estoy el 15 de febrero allí, el 15 de febrero viajé a hablar con él. Creo que es un emblema en la institución hoy, ¿no? Y bueno, y ahora, anoche hablé con los dirigentes, hoy hablé nuevamente con los dirigentes y me invitaste al programa y me vine media hora antes para poder tener una conversación con él. Yo a Víctor Álvarez lo quiero conmigo en el lugar que sea. Si él me dice que quiere jugar va a jugar y si él me dice que no se siente con ganas de jugar lo voy a tratar de convencer para que esté igual junto al cuerpo técnico para para el entrenamiento porque aparte para la salud mental a él le va a ser bien estar en la cancha y y y y un jugador muy importante para mí el año pasado fue un jugador muy importante no sólo con el rendimiento futbolístico sino por el aporte que él tiene por la ascendencia que él tiene sobre los compañeros porque es querido por los compañeros ¿verdad? Y si empezamos a hablar de liderazgo tendríamos mucho para hablar pero este es un es un gran líder dentro del equipo y este y él ha este él ha apoyado a todos los que han venido de afuera él le ha dado este él ha estado en todos los detalles que se necesita estar como futbolista dentro de un vestuario y por eso creo que 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 Víctor Alvarez es un jugador que que tiene para darle mucho a la institución y al fútbol de Florida también ¿no? este sea en el lugar que sea después bueno lo hablaremos con él sé que que bueno que no es fácil uno habla de la edad sabemos que con la cédula no se juega que que si fuera por eso bueno tendría que ir a buscar este otros futbolistas pero pero te reitero Víctor tiene que estar en Nacional porque creo que que lo quieren los dirigentes lo quieren los compañeros y bueno conmigo tuvo una muy buena relación jamás se metió en la parte técnica táctica de decir tiene que jugar tal o cual o hay un compañero que no este porque los mismos compañeros respetan por eso ¿no? ¿Viste algún jugador de sin nombre pero hay algún jugador de los que viste el año pasado que dijera que estaban algún otro equipo de acá de los que vinieron y que dijera si pudiéramos hacer el esfuerzo y traer a este sí seguro sí seguro y y a mí me pasó y yo ahora le decía ¿no? y esto bueno sabemos que estamos en un programa de que lo ve todo el mundo y ahora sí mirá lo que está hablando este a mí me tocó estar en fútbol profesional deportivo Maldonado y lo sufrían los entrenadores de la liga ¿no? cuando Deportivo Maldonado venía y te decía no te seduce venir a jugar a Deportivo jugar contra Peñarol Danubio Defensor viajás todos los fines de semana un año ¿verdad? entonces yo ahora creo que iría por esos futbolistas y no te seduce jugar la Copa al interior digo esa sería la invitación porque pero bueno pero antes también no pasar por arriba la institución ni el técnico que esté en ese momento porque sí en eso soy muy cuidadoso no quiero nombrar a nadie puedo nombrar un tipo muy respetado Cacho Mazurino porque soy el modelo Coco Ferreri si ellos tienen un jugador y yo digo Coco me necesita me interesa un futbolista que vos tengan en tu equipo para jugar la Copa puedo hablar con él ese sería mi camino a hacerlo ¿no? no iría a hablar con el futbolista antes de de por lo menos hablar con su entrenador pero sí seguro que hay muy buenos futbolistas en la liga sí y que me interesan también bien tenés ¿cómo sos de optimista en cuanto a todo lo que nos está pasando con el tema de la pandemia? ¿cuál es tu optimismo o tu realismo? porque a veces uno se pasa de optimismo y pierde lo que es la realidad y el eje de la situación ¿cómo ves todo esto? vos que estás viviendo de repente en otro departamento acá estamos pasando por un momento complicado en un momento fuimos el ejemplo y la panacea porque no teníamos tuvimos seis meses sin ningún caso pero bueno estamos inmersos en la realidad ahora yo siempre he sido muy optimista ¿no? y este y a su vez he dicho que cuando entreno soy muy competitivo a veces hago un fulbito de un 8 contra 8 y el que va perdiendo trato de solo ganar porque soy competitivo para buscar eso y con respecto a esto este bueno hay cosas que tenemos el control y otras no ¿no? lo que sí uno se pone grande se pone a veces medio melancólico hoy me junto con muchos amigos esas generaciones que tenemos con amigos hacemos comida y y también se pone grande y a su vez me he puesto medio paranoico ¿no? porque digo ¿cómo puede ser que ya esté fijado un espectáculo ante la arena musical para abrir que primero el Fito Páez después Lucas Hugo con un aforo hasta un 30% 400 de entrada vendida y no se habilite un juego en un espacio al aire libre donde creo que 400 de entrada acá no vendés en el fútbol podrían ir 400 personas cuando eran invitados y no tenían que pagar la entrada con el mayor respeto pero creo que no vendés entonces ¿cuánto pueden ir la cancha nacional Atlético, Quilme, España River, Candil 200 de entrada pueden ir 300 de entrada creo que eso no afectaría ¿cuántas personas pueden traer mañana un equipo San José a jugar la Copa acá al estadio o a la cancha nacional o a la cancha atlética o Quilme o Boquita digo soy positivo pero bueno hay cosas que no tenemos control nosotros yo creo que siempre digo como entrenador hay cosas que nos preocupan como entrenador que si llueve si no llueve el clima los jueces bueno hay cosas que tenemos control sobre el clima no tenemos control si llueve la policía si va o el boletero no tenemos tenemos control de preparar el equipo para entrenar y bueno ahora tenemos el control de armar el equipo para competir de tratar de armar la lista fijar fecha y después bueno ver que es lo que va a pasar este ver que es lo que va a pasar con las autoridades si 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 habilitan el juego o no mira lo que te iba a preguntar capaz que ni se te ocurrió ni lo hablaste ni se te pasó por la cabeza este pero que pasa si hay jugadores por ejemplo que no quieren vacunarse ¿le vas a pedir que se vacunen? ¿lo pensaste esto? ni se te pasó por la cabeza sería una buena medida vos estás a favor de la vacunación porque viste que hay gente que está en contra y es respetable cada uno tiene su su idea yo en eso este sabés que lo pensé ¿no? lo pensé porque yo me vacuné el miércoles pasado en Maldonado y yo siempre hay mucha de la empatía ¿no? ponerte el lugar del otro entonces bueno si somos un equipo que vamos a estar compartiendo algo juntos por más que cumplamos un protocolo distanciamiento y demás bueno este yo me vacuné y creo que bueno que tenemos que estar como digo ¿no? este no hay estatutos diferentes diferentes para nadie pero si hay un trato diferente para algunos y eso en la parte de entrenamiento ¿no? digo cuando hay uno de mayor edad no entrenas como otro y en esto es lo mismo no va a haber estatutos diferentes y lo tendremos que hablar con los dirigentes eso sí y creo que si es por la salud de la institución si es por la salud del fútbol si es por la salud de la población yo entiendo que sí que tendríamos que estar todos en las mismas condiciones ¿no? bien en cuanto a la definición del campeonato que obviamente no se sabe cuándo va a ser ni si se sabe cómo pero no se sabe cuándo va a ser este te va a agarrar de repente con un rodaje de algún partido arriba si es que todo comienza el 19 ¿tenés la idea de trabajar empezar a trabajar entonces 60 días antes Antonio? bueno por lo que me dijiste sí, sí en realidad la fecha tentativa que hay es el 19 de abril sería por ese tema porque hay jugadores que vienen de lesiones hay jugadores que llegan de noviembre no hacen nada por ver lo que falta y también por ver lo que que bueno de que hay que ser muy claro en esto y ver que el que no esté comprometido y no tuvo compromiso el año pasado bueno lamentablemente ¿qué va a hacer? va a tener que ser cedido a préstamo a otra institución y a préstamo digo yo ¿no? pero eso va a ser cedido quiero decir para no cortarles a ellos porque si conmigo no lo voy a tener en cuenta ¿para qué lo vamos a tener en el plantel? teniendo yo la posibilidad de jugar en otro equipo ¿no? y sería muy egoísta de mi parte y y bueno sí yo creo que también aprovecho tu espacio para decirte que yo siempre felicito y la verdad que admiro lo que hicieron los dirigentes de Florida ¿no? de la liga de Florida del presidente Tejería y lo que han estado y los dirigentes de las instituciones de poder jugarlo el torneo como como lo que hicieron ¿no? porque he visto otras ligas que no se le han caído una idea no se le han caído una idea para jugar una sub-15 una sub-17 no se le han caído una idea para ver esa cantidad de chiquilines y olvidemos no sacar chiquilines de la calle ¿no? sino que hay gente que se han pasado generaciones en el Maldonado los que estaban de 16 años y 17 ya este año están con 18 y no pueden jugar a sub-17 y no sé si volverán al fútbol pero bueno yo creo que que por ahí se vaya a jugar y ahí nos podrá agarrar con algún rodaje o podremos también este rotar un plantel ver que para qué estamos como siempre digo y bueno y después el resultado va a ser quien determine este si vamos por buen camino o no eso sin duda es posible que o no pero se puede dar la posibilidad de que de que se fije un periodo de pase antes de que empieces a trabajar el periodo de pase local digo yo Nacional en los últimos años no ha movido mucho el tema del periodo de pase local o sea de jugadores de 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 un equipo de Florida hacia Nacional pero puede ser la excepción este año ¿te perjudica en algo? ¿lo pensaste? o no o ustedes van a apuntar de repente a traer dos o tres jugadores como ya ha sido clásico de Nacional en los últimos años que sean desde fuera del departamento en realidad una opinión muy personal que fue lo que les comenté a ellos yo anoche si a mí me da la posibilidad yo preferiría tener un jugador del medio ¿verdad? sabes que lo tenés todos los días acá como entrena como no entrena un día de lesión sabes cómo recuperarlo este preferiría tener jugadores del medio local y si hay un un periodo de pase bueno después está en cada institución si lo cede o no y ver las negociaciones de esos futbolistas hoy me preguntaste si había un jugador que me interesaba sí hay dos o tres jugadores que sí que me interesan pero bueno después está en la negociación de cada institución si te lo si te lo cede o por la copa por el torneo o qué sí he visto por parte de usted y la prensa de que se está manejando eso el tema de periodos de pase después bueno el tema de traer futbolistas de afuera y bueno tiene que ser alguien que haga la diferencia porque tiene costo y si no tiene un costo que hay viático que tenés que darle de comer que el combustible que el pasaje que no saber si entrena o no entrena de que también te pasa que un día para un equipo y no Sebastián no viene hoy a jugar este no viene hoy a entrenar pero juega el fin de semana bueno y qué le digo a Pedrito y juega Sebastián y vos que que entrenaste toda la semana no vas a jugar entonces después mirás para el costado y en vez de tener 20 futbolistas tengas con 8 en el entrenamiento total a qué voy a ir a entrenar yo si viene Sebastián de afuera y juega este pero esa es mi opinión y eso fue una de las cosas que hablamos anoche ¿no? este conociendo el plantel ahora y los futbolistas y los que para mí me 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 este tengo una muy buena relación con todos no quedé mal con nadie este pero sí bueno serles claro de que bueno de que de que hay jugadores que no lo van a tener en cuenta y hay jugadores que no van a ser tenido en cuenta pero y lamentablemente tienen condiciones pero bueno pero hay futbolistas y esto quiero que no ofender a nadie ¿no? hay futbolistas que que les gusta ir a entrenar para jugar al fútbol y hay futbolistas que les gusta ir a jugar a la pelota y estar en el momento y y bueno llegan a entrar al entrenamiento se tienen que ir antes y bueno y eso son cosas que no podemos negociar sí sí esa es la ventaja de ya conocer el medio y conocer un poquito más el plantel nacional un poquito no conocer el plantel nacional y conocer un poco más el medio que era un poco lo que a mí siempre veo cuando viene gente de afuera porque es muy debe ser en todos lados igual ¿no? pero cada liga tiene su idiosincrasia y cada pueblo tiene su idiosincrasia y más allá de ser floridense vos hacías mucho tiempo que no dirigías acá entonces claro te encontraste con cosas que de repente donde vos estabas era diferente te imagino y sí digo hay gente que me pregunta el fútbol de antes era mejor los jugadores de antes era mejor yo no digo si era mejor o peor el de ahora o no tan bueno yo lo único que digo digo que yo me he encontrado con gente ahora y te decían yo qué sé en aquella época yo qué sé Leonardo Warrior Ariel Spinell yo lo que estábamos te decían vas a estar en el plantel de primera comía dormía entrenaba estaba allí y no quería saber más nada que estar en primera a mí me tocó dirigir el Atlético Fernandino del Maldonado y trabajó conmigo Gerardo Miqueiro y dirigía conmigo la primera y él dirigía la sub-20 y había un jugador que iba a decir a Gerardo si no me va a tener en cuenta yo prefiero venir a jugar a sub-20 entonces el jugador le da lo mismo jugar en sub-20 que jugar en primero o estar en primer equipo esa es la diferencia que encontrás y sobre eso es lo que yo te decía digo sin dar nombre nos condiciona que había un futbolista que por doble amarilla o por una expulsión o lesión no iban a ser tenidos en cuenta el fin de semana esa semana no aparecían toda la semana y por ahí te faltaban los entrenamientos a la otra semana entrenaban había tenido un buen rendimiento el equipo no querías tocar el equipo y ya entrenaban de cara larga porque sabían que no iban a ser tenidos en cuenta de ese otro fin de semana entonces a ese es el compromiso que yo quiero apuntar y a eso lo que vamos a hablar es el primer día bueno hay una no hablo de disciplina pero hay una normas básicas dentro del grupo a respetar y bueno el que el que esté de acuerdo en aceptarla lo dice ahora y el que acepte y arranquemos en estas condiciones es lo que me pasa a mí yo ahora acepto las condiciones que me pone Nacional para ser el entrenador mañana pierdo me tengo que ir y no voy a venir acá a decir ah no pero Nacional me prometió que iba a traer 10 pelotas ah no pero Nacional me prometió que me iba a traer esto y no trajo no si yo acepté las condiciones hoy y acepté estas condiciones trabajo bueno después el resultado va a ser quien determina si me tengo que ir o quedar pero no puedo después que acepté las condiciones salir a hablar de nada y los futbolistas pasa lo mismo si aceptaste las condiciones desde el principio que bueno te va a jugar el puesto con Sebastián Sarla con Luciano Laudicio y bueno son 3 para un puesto bueno va a jugar uno bueno si te tocó estar en el banco después no digas que no te lo dijimos antes el que avisa no traiciona y de esto se trata este deporte y eso es lo que ha cambiado antes los grandes te decían vaya allá y vos iba ahora anda vos si querés te dicen Antonio tenés saludos del tronco y barbure que nos ve todos los días de Buenos Aires dice un amigo y gran persona saludos quería ver si veía el chongo porque hace mucho no nos vemos y bueno ellos fueron el otro día me hizo llegar en una foto Mauricio Larriera porque cuando se hacía el free football el tronco el chongo hicieron yo tenía una carnicería hicieron el equipo Don Tito y participamos había una cantidad una banda barra y trajeron a Mauricio con 26 años a jugar ese equipo y este lo armaron ellos el chongo el tronco no es que nada hay una discusión el otro día había una discusión látima que no está el chongo hoy porque el chongo dice que jugaba más que todo y alguien de acá que no me acuerdo quién fue si fue Luis Brucci o quién que estuvo acá dice que el que jugaba más era el tronco no sé qué quería aportar vos a la polémica el chongo era más técnico el tronco era el más bandido adentro y afuera de la cancha el tronco era nada nada yo tuve la suerte de estar en dos planteles con el tronco con el chongo y dos ascensos fuimos a 33 en Mendoza ascendimos juntos y el otro año vinimos a Nacional con el chongo pero bien y bueno y la vaca Bruno también Fernando me dice un fenómeno lo mejor para él la vaca también un gran amigo un gran amigo la vaca también como somos todos cuestionados de nuestra manera de ser pero un tipo sincero honesto y que te dice las cosas de cara y bueno y eso es lo lindo que tiene acá me mandaron la foto de Don Tito ah sí yo lo conozco Dula de Matei puede ser Dula Pérez la rata Grucio a ver dónde está la rata el chiquito que está por ahí abajo el negro Varela era el técnico el negro Varela Aguilar era el arquero o no Aguilar Juan Aguilar Raúl Ejane ahí está el chongo ah ahí está la rata chiquito abajo sí y este es el hermano el chongo por la cara sí la rata sí y Nelson Mercadale está también sí que era el quinesiólogo Nelson sí Nelson Nelson Martínez Nelson Martínez Machungo sí con Machungo bueno con Machungo fuimos a 33 Mendoza fuimos a el nacional sí ese el ratón mirá el ratón ese las relaciones públicas que teníamos pobrecito ratón mira el ratón pinto Juan qué buena foto me mató la rata ah sí sí bueno Antonio gracias por por esta visita obviamente te vamos a tener por allá por el mes de abril mayo te vamos a invitar que tengas con parte del cuerpo tenés como le decíamos a Diego también que estuvo la semana que estaría bueno que vengan también con alguien más del cuerpo técnico para charlar de otras cosas que se prestan así que la invitación queda hecha buen retorno a Maldonado ¿estás trabajando ya? sí sí estoy trabajando bueno termino ahora temporada media típica también pero bueno tengo que ir a terminar algunas cosas que tenemos ahí y bueno el agradecido soy yo como siempre por estar acá por caminar en la calle y no tener que cruzar la vereda de ningún lado por no cruzarte con nadie eso no se compra en ninguna farmacia por el recibimiento que hemos tenido por todo porque nada como escribió la vaca el llamado Valeo Guardia el llamado Ariel Spinelli un hermano y a todo la verdad que bueno y el agradecimiento nacional por darnos nuevamente la confianza y creer en nosotros es lo que lo que ahora nada más que lo que respeta eso gracias Antonio buen retorno Luciano es jugador de nacional o tiene que pedir no Luciano vino definitivo para nacional impecable muchísimas gracias a ustedes la presencia de Antonio en la audición entonces el entrenador de nacional que va a continuar siendo el orientador técnico de los tricolores en la temporada 2021 ojalá para la copa nacional y también para el torneo local cuando digo ojalá me refiero a que se pueda jugar la copa nacional así como lo tiene planificado ofi Fede le quedó algo por ahí si hoy arranca el campeonato el torneo clausura la fecha 13 con un juego importante para el descenso deportivo maldonado defensor sporting a la hora 19 vas a ver a deportivo maldonado a veces no voy a veces voy a veces porque bueno tengo relación con dirigente y eso y voy 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 aparte voy a entrenamiento porque con Pancho con Francisco Paradino trabajamos juntos en inferiores tenemos muy buena relación ¿se queda en primera? ¿se salva? yo creo que salva yo creo que salva yo creo que salva yo creo que salva y aparte bueno con el tema de los cursos entrenadores que estamos hemos hecho una muy buena relación con Danilo Lerra Boliacino Robeca y bueno estamos acompañándolo porque la verdad que que un equipo que un azar pero se quedó el maldonado hay mucho le han dado muchas posibilidades a jugadores así también si uno miraba a los planteles y a este cuadro con los refuerzos que tenía y sin embargo sin embargo bueno y sacaron un resultado importante sacaron un resultado importante tuvo 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 un mal comienzo ahora de clausura pero bueno creo que que está a dos o tres puntitos nomás hoy un partido clave bisagra creo que si hoy empata hay que lastima a Danubio pero bueno pero 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 creo que sí ojalá que se quede por el fútbol del interior tener equipo como Plaza como Maldonado leerse bien al fútbol me parece sin duda y Atenas de San Carlos Forlán arregló ayer y es nuevo director técnico bien Atenas de San Carlos entonces se llevó a Diego Forlán buena apuesta del equipo carolino nos vamos gracias Antonio gracias Fede gracias Braulio en estudio de la televisión nos reencontramos mañana mañana vamos a estar le vamos a dar un giro al programa de mañana lo voy a sorprender mañana mañana viene el campeón nacional de ruta Roderick Asconegui vamos a hablar de ciclismo mañana lo vamos a tener acá sentado al campeón nacional de ruta al trinitario Roderick Asconegui que va a ser nuestro invitado de mañana vamos a hablar de ciclismo nos vemos mañana en Tercer Tiempo Radio chau chao chau 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 chau